Lamentablemente esta tragedia deja un saldo de al menos 40 muertos en esta carretera que va desde Hualaca hasta Chiriqui Grande en Bocas del Toro y más de 30 personas trasladadas a centros hospitalarios en el Hospital Regional Rafael Hernández y también el Materno Infantil José Domingo de Ovaldía. El hecho ocurrió a eso de las 4 y 20 de la madrugada de este miércoles cuando este bus procedente de El Darién se pasa al portón en donde debería ingresar con estos irregulares extranjeros que habían ingresado por esta selva hasta este sector del campamento de los planes de Hualaca. Al retornar sufre este accidente, se vuelca, cae sobre otro vehículo del transporte público de pasajeros en este sector de los planes de Hualaca causando esta desgracia de estas personas que fallecen. Ambulancias de varias entidades del estado de los organismos de socorro trasladaron a estos heridos a los hospitales en el distrito de David en donde la tarde de este miércoles fallecen otras dos personas. Son 40. La fiscal de homicidios y femicidios dolosos del Ministerio Público llegó a este sector. Al menos 40 funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público trabajaron en estas labores de levantamiento del cadáver de estas personas que lamentablemente fallecieron en este trágico accidente. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal primera superior. Al igual que algunos residentes de este sector quienes ayudaron, algunos testigos de esta lamentable tragedia ocurrida aquí en este sector de los planes de Hualaca. Aproximadamente 40 fiscales estamos trabajando en el área para dar respuesta oportuna y realizar estos levantamientos lo más pronto posible. ¿A dónde se han llevado estos cadáveres? Bueno, estos cadáveres van a ser llevados a la morgue judicial e igualmente se ha coordinado con el Ministerio de Salud para que nos apoyen con las morgues en los hospitales que se mantienen en la provincia de Chiriqui. Es un número plural de tanto de niños, de mujeres y hombres de diferentes edades que están en las estadísticas tanto de oxisos como de lesionados. De momento viven todas las familias, niños, recién nacidos, señores mayores. ¿Ustedes venían en el grupo de los buses que se accidentaron? Claro, eran 16 buses que salieron y nosotros eran el quinto. Una situación muy tensa, haciendo el trabajo, llenando lo que hay que llenar, la documentación, para hacer entonces proceder al levantamiento de los cadáveres. Era una situación muy difícil, muy triste. Hasta el momento se han trasladado desde este sector de los planes de Hualaca hacia la morgue judicial en el distrito de David. Más de 24 de estos cadáveres quedan, al menos unos 12, según dijeron las autoridades en el sector, a la espera de que también se realicen estas labores de levantamiento de los cuerpos y también recolección de indicios. La vía que va hacia el distrito de Hualaca o que viene del distrito de Hualaca hacia Chiriquí Grande en Bocas del Toro permanece cerrada. Hay una gran cantidad de vehículos del transporte de carga, al igual que de las rutas que hacen este viaje hacia estos sectores que están paralizados desde las cuatro y media de la madrugada, cuando ocurrió lamentablemente esta tragedia que provocó la muerte de más de 40 personas. Desde Chiriquí, Demetrio Ábrego, TVN Noticias.